Hola, ¿cómo están? Estas son las 5 destacadas de Carburando.com. Hoy te mostramos los 1-2 que se produjeron desde el 2012, año en el que nació el Super TC2000. El primer 1-2 del Super TC2000 se dio en la última fecha del 2012. En Potrello Funes fue victoria para Girolami y segundo Arduzzo, ambos con Peugeot. En 2013, el Oscar Cavallet de Alta Gracia vio en lo más alto del podio Agustín Canapino con Chevrolet. Segundo fue su compañero del equipo, Franco Vivian. La carrera diurna del Callejero de Santa Fe del 2014 tuvo como ganador a Néstor Girolami. Segundo fue Agustín Canapino para el 1-2 de Peugeot. En 2014 en Potrello Funes se consagró campeón Néstor Girolami. Pero esa carrera del 1-2 se lo llevó Fiat con Facundo Arduzzo y Mariano Huerta. Este fin de semana en General Roca se produjo el quinto 1-2 del Super TC2000. Fue para Renault que lo logró después de 98 carreras. Estos videos y mucho más los podes encontrar en carburando.com. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!